En ese momento, de la Torre habló acerca de todo lo que vivió a lo largo de su estancia en la casa. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la supuesta indirecta que lanzó en alusión a Adrián Marcelo. Aseguró que hubo tiempos difíciles, pese a que su principal objetivo era divertirse. Compañeros, amigos, amigas, mis princesas, mis reinas, Agustín, Mario. Siento mucha nostalgia porque yo venía con una ilusión de divertirme, y, pues sí nos divertimos. Pero hubo momentos muy complicados, muy difíciles, comentó. Yo a pesar de ser veterano, me sorprendí muchísimo de muchas situaciones que se presentaron, de lo que ya no queremos como país, como mexicanos. De que ya no queremos esos ataques con violencia, con señalamiento, con trampas, y creo que hemos luchado juntos por divertirnos. Lo anterior fue tomado en las redes sociales como una indirecta al youtuber, aunque no mencionó su nombre en ningún momento. Sí manifestó su decepción por lo sucedido con él y su actitud en la competencia. Y se luchó por divertirse y eso es lo que me decepcionó un poco. Cuando yo estuve la primera vez aquí era un fluir total y absolutamente. Y ahora se luchó por ser feliz y costó mucho trabajo y lo sabemos todos, agregó.